pero puede ser porque casi nunca se ausenta en estas temporadas al contrario vienen aquí en persona pero Jenny que yo siempre he dicho algo la Nayeli como que tiene un carisma para caer bien a la gente a pesar de las cositas que pueda tener ella va el modo y todo pero tiene un gran carisma yo se lo he dicho a ella si vos aprovecharas eso vos fueras otro nivel porque a pesar de eso y me hace tanta gente que la quiere porque demasiado aprecio está bastante aprecio me admiro porque hay personas de que sí pues la quieren bastante y se ve el apoyo en ella porque la persona de que está organizando todo esto pues la verdad le ayuda bastante a Nayeli y siempre está ahí pendiente de ella y de mí también verdad siempre está preguntando todo cómo estamos y todo y si se le ve el cariño que le tiene porque aparte de toda esta fiesta él le mandó unas cosas con un viajero bueno más bendición que bendición ojalá que se acuerde de mi cumpleaños jajaja para el 27 de enero ok no lo interesaba tener ay no dios mío ya teníamos una interesada para el cumpleaños ahora otra interesada haganlo juntos en regal hagan juntos el cumpleaños no interesa y que la pasé publicando durante todo el año ya o sea que propagando estado haciendo pues si bien y cuánto gasto se le obliga a que vengan a son huevones se les dice que vengan y punto más y ella hoy en ejercicio dijo que estaba soñando que le habían regalado un carro un carro o una un carri o una cuadrimoto porque ella ella siempre dice que ha querido una cuadri por lo menos por lo menos dice como dice que le regalaron a la a la como se llama la a la angie la caquita la caquita 4k ahora en la caquita la caquita también otro señor me dijo de que le iba a mandar algo allí por pero la verdad muchas gracias a todas las personas de que han hecho esto para nadie dice lo de otro que una casa le van a hacer al final si puedo entonces ahí con todo lo que estás diciendo pues si yo lo que yo siempre digo a la nadie si vos utilizara ese aura ese carisma que te lleva que te rodea con cosas positivas y a veces que la caracteriza de sí metido aunque entonces si ella si ella fuera un poquito diferente porque es que tampoco es mala onda la dicha pero a veces bien pesadita también y por media cosita mal humor cambio de humor al final parece se enciende sigue todo con nadie con nadie bromea si así es que la chiclín en algo parecía también que no le puede decir nada porque rapidito también va con la respuesta va con la respuesta hija es que estamos hablando las respuestas pesadas pero tampoco digan nada porque vos también soy igual vaya eso estamos diciendo la diana es también igual no yo perfecto soy ok gracias la diana la joana la joana julio este este no por gusto solo que soy yo pero no hablemos de esto elegirlo también el sapo el sapo pero no hablemos de resentidos porque aquí está la madre resentido a nano le aprendió usted si es cierto es verdad si yo resentido si fuera resentido no le hablara ninguno de ustedes ay ajá pues sí y mira por eso que acabo de decir no te vuelva a dirigir la palabra oíste ok no voy a comer por eso ya no te voy a hablar nunca se me cuarta no darle comida yo 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 este este entonces entonces si hay mucha gente que la quiere que la estima y una de las causas principales es porque porque la han visto crecer eso a mí me a veces me aparecen videos de cuando estaba chiquitita y me da como melancolía verla y que me apareció aquel día un video donde estaba cantando y estaba bien chiquitita y da como melancolía y quizá por eso los suscriptores la quieren será para nadie también otro carro es para él me emocionan pues si vaya ajá entonces lo que dice la saca tiene razón una de las razones principales una de las razones principales por la por la cual mucha gente la quiere es porque la ha visto desde pequeño en el canal y sobre todo lo que mucho le llama la atención es cuando cantaba media se llamaba charlie y también aquel video y también y también aquel video cuando fuimos al burger king que andábamos comprando la burguesa al animal entonces ahí era ayer a otra versión de la nadie era una versión de la nadie le contenta espontánea a carismática que cositas cositas pequeñas la alegraban así es así que tal vez un detalle la alegra porque tampoco se se nota que sea como interesada pero a la vez también depende del estado de humor que ande porque y aquí anda bien mal ella que medio le habla y ya como que casi siempre no ahora se andaba bien contenta la mañana yo creo que el cumpleaños de ella porque yo creo que ha sido el primer día del ejercicio que no ha peleado conmigo hasta ella me dio cuando puse el en vivo quito ya la música me dijo rapidito así que si ella me dijo miren no vaya a gastar en decoración me dijo porque mejor compre bastante el globo que la fecha me adorna el día de que le ayude me dijo porque yo no quiero decoración no hombre no te estoy comprando nada le dije yo porque eso me decían mensajes ya me tenés harta con lo mismo ay se ha jodido con eso vaya cada rato con que no le comprara yo una decoración y entonces jenny hablando de hablando de eso de decoración va a comprarse o no compraste y quién va a necesitar que nosotros te ayudemos ahorita son exactamente los 10 36 am de la mañana ahora va a ser todo el pachancón y vos crees que ya no van a hacer la torre yo le dije ya le dije a la Johanna me dijo que no porque ya hay decoración a este le dice que como las dos se va a empezar a ir cuantas? dos? cuatro? tres? porque es que no lleva trabajo a hacerla si es que puede esta vale en realidad todos tendríamos que cambiarnos porque como la fiesta va a ser así como de mesa y todo bonito formal obviamente no vamos a andar tampoco nosotros es como cuando observamos el compañero de la de la que ya que iba a mandar todo chuco bueno fuimos a cambiar haciéndose rapidito por eso pero aún así no lo vimos todos los dos o como era cumpleaños aparte que nos están invitando a comer y entonces nosotros tenemos que por lo menos llegar reguliche como la gente decente decente para lo que queremos que es para el cumpleaños de la vez por que así me estaba contando de verdad si la barra y la barra va a ser mi cumpleaños y como se me ocurre el cumpleaños si mi cumpleaños cae el 5 de enero no nos ilusionamos la barra nunca nos da la barra no, de verdad y como es lo que pasa es que ustedes sienten largo mi cumpleaños Porque mi cumpleaña es de todo el año Esta vez si ya parece mi ex Solo para Porque mira todavía se va esperando Como cinco años que me invitó a Falca Y nunca me llegó Cuando te hicieron Y que trajo un alete roto No dije, los voy a invitar a Falca De color de mantel Le vamos a poner verde No sé El color de la decoración ¿Qué color va la decoración? ¿Qué color va la pendiente? Plateada Entonces busquemos Entonces mantenerle plateado ¿Sabes un problema? No tenemos Blanco Que lo mande a pintar Con spray No, no, no No, rojo de acción Pero es mejor blanco Que las mesas pelonas Y si le ponemos rojo No, no mucho Si le ponemos verde Nada que ver Si le ponemos fusión No son quince años No, no, no Un prebazo de como verdecito Como rojo Ah, entonces tiene que ser blanco Entonces tiene que ser blanco Mantelle Porque no va a poner mantel rojo Y vaso rojo Ni verde Blanco Ni que fuera navidad Entonces Jenny Otro tema importante Pregunta importante